Amigos y amigas, bienvenidos a Hay que Decirlo, con este su anfitrión Jorge Incerni, Jorge Manuel Incerni Garrastazú. Ya se están aprendiendo el apellido, me lo han dicho en la calle. Mi mamá se siente bien contenta con eso. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de Liberty, Canal 64, a través de Televisión en el Aire, por el Canal 8.1, a través de Radio Salud 1520 AM y a través del maravilloso mundo del Internet. Y si me siguen añadiendo medios por donde vamos a estarle llevando esta señal a todo el pueblo de Puerto Rico y al mundo entero, la introducción me va a coger un segmento completo. Tengo cables, tengo televisión en el aire, tengo radio, tengo internet, un periódico y sabe Dios se aparece por ahí. Le doy los buenos días a todos y gracias por estar en sintonía con nosotros en este compartir diario por las próximas dos horas. Recordándole a todos que se pueden comunicar con nosotros a través del 787-599-9188. Para los amigos de la radio, los de la televisión, lo ven, el internet lo ven en el aire. 787-599-9188. Y antes de comenzar con nuestros invitados y los temas que tenemos para la mañana de hoy, quiero recordarle a todos los amigos comerciantes, a todo el público que nos ve, que tenga negocios, que quiera auspiciar nuestra programación y a la misma vez llevar sus productos y sus servicios al pueblo de Puerto Rico, que este medio está a su disposición. Se comunica con nosotros y les garantizo que les vamos a preparar lo que se conoce como un paquete, un paquete que va a ser de utilidad para sus propósitos y su mensaje de su negocio y va a quedar completamente satisfecho. Obviamente, lo que aquí se anuncie, tenemos que estar seguros que es de calidad y que reúne todos los requisitos que nosotros entendemos que debe cumplir y es uno bien sencillo. Todos se resumen en uno. La verdad, la honestidad, que lo que le estamos ofreciendo al pueblo de Puerto Rico y lo que se está anunciando por aquí tiene, contiene y hace lo que estamos expresando en el comercial. Bien sencillo, bien sencillo. Para los amigos televidentes y radioescuchas tienen la garantía esa y para el que ponga su producto sabe que el que lo está viendo reconoce que tiene esa garantía. Los exhorto a que se comuniquen con nosotros, nos llaman aquí a la oficina o me pueden enviar un mensaje de texto al mismo 787-599-9188 y con mucho gusto nuestro personal se va a reunir con ustedes y haremos todo lo posible para que usted pueda entrar con sus productos y servicios o servicios a nuestra cadena de Tiva TV. En el día de hoy, martes, como de costumbre, tengo a nuestro amigo y hermano Eric Morales. Muy buenos días, Eric. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta mañana del día de hoy. No se nos retiren porque, como siempre, va a ser un programa espectacular y estamos listos para entrar en ello. Lo que Eric nos dice, que lo voy a tirar yo al medio, es que Eric se acaba de bajar de un avión llegando de Nueva York porque la semana pasada tuvimos el programa y estaba aquí su esposa, la doctora Huila Santiago, y se me acerca y me dice Jorge, tengo un secreto. Yo digo, ¿qué pasó? Él no sabe que le tengo un pasaje para Nueva York y el fin de semana completamente planificado. Él no tiene idea. Es que yo creo que él no va a poder estar en el programa el martes porque llegamos por la madrugada, aunque conociéndolo, él va a llegar al programa. Pero no le puedes decir nada. Yo no le voy a decir nada, ni voy a preguntar nada. Me quedé calladito, convencido de que Eric no llegaba hoy en la mañana. Y Eric llegó del aeropuerto prácticamente aquí para estar con nosotros y cumplió el compromiso, lo cual te doy las gracias a nombre de todos los amigos que esperan este espacio todos los martes. Siempre agradecido y el compromiso es con todos los amigos que nos sintonizan y contigo, Jorge. Así que mientras la salud nos los permita, pues estaremos aquí dando la mejor de las batallas y compartiendo con ustedes toda esta cantidad de experiencias y vivencias que de alguna forma pueden impactar a usted en esta mañana de hoy de una forma bien positiva, cómo vivir mejor, cómo ser un poquito mejor de lo que fuimos ayer. Porque después de todo eso es que se trata. De todo lo demás tenemos de sobra. Pero esta parte tenemos que trabajarla y tenemos que darle mucho cariño para que podamos tener una mejor calidad de vida. Muchas veces la calidad de vida la entendemos que es atada a una salud económica y no es así. Yo estuve en el Museo de Cera precisamente compartiendo lo que dice Jorge y cantidades de personas famosísimas que lo tenían todo y pues personas que se suicidaron y unos se saben por qué, otros no se, la mayoría no se sabe por qué, habiéndolo tenido entre comillas todo, queriéndose decir ese todo, una salud económica. Pero como hemos dicho siempre aquí, mis amigos, cuando usted trata de llenar el vaso con lo que no es, es como si el vaso no tuviera fondo. Por más que usted le eche, le eche y le eche, siempre va a estar vacío. Bueno, eso es así, yo espero que hayas disfrutado tu fin de semana de sorpresa. Ya sea, hace un frío brutal. El frío es cuestión de costumbre. Nos acompaña en la mañana de hoy también un distinguido caballero que en el plano personal siempre he admirado su trabajo. Yo digo, algún día cuando yo sea grande me gustaría hacer algo parecido. Él me dice que estoy loco. El señor Gilberto Alvelo, doctor Chopper. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Tiva TV y su plataforma de medios. Para mí es un privilegio estar en la mañana de hoy contigo y te voy a decir una cosa. Mi esposa me ha dicho que yo estoy loco. Sí. Sí, si se lo pasa que son demasiados años para dejarme. Claro que sucede. Entonces, que en muchas ocasiones, lamentablemente, hago la aclaración, nosotros tenemos personas, y voy a hablar de Puerto Rico, no voy a hablar del resto del mundo, tenemos personas aquí en Puerto Rico que se dan a la tarea y toman unas cruzadas porque están convencidos, obviamente, de lo que hacen. No es capricho, no es disparando a la baqueta, como dicen, sino que son distintos escenarios de nuestra vida cotidiana que los estudian a plenitud, buscan toda la información necesaria, tienen todas las pruebas para demostrar y se encuentran con un caudal de información que sienten la obligación de compartirla con la gente. Lamentablemente, esa información está ahí. Tú no has descubierto América, esa información está ahí. Lo que sucede es que hay muchos colonizados que no les interesa de que esa información sea conocida. Entonces, te tirlan de loco, aquí le pasa a Dr. Norman. Dr. Norman, ¿cuántos años lleva con los suplementos, con el ayuno sustentado? Y todavía dicen que está loco, ¿sabes? Y mira el resultado positivo que tiene en la vida de tantos ciudadanos nuestros, aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, incluyendo en Europa, que nos escriben, en Canadá, Centro, Sur, América, con la teoría de él cuando la llevan a la práctica, personas, y yo los conozco, y no es que me los hayan traído para convencerme de nada, que se han curado de la diabetes. Y tú dices, todo un médico dice, mira, eso es imposible, eso es imposible. Pues mira, tenemos un montón de ejemplos sobre eso, de la hipertensión, bueno, de cuanta enfermedad te puedas imaginar. Pero ante llevar esa cruzada no es fácil, hay unos medios muy poderosos, hay unas farmacéuticas, hay unas clases profesionales, que eso pues es tabú. Entonces es más fácil decir que estás loco. Sí, mira, yo en la forma que fui criado, mis padres siempre me enseñaron, especialmente mi mamá, siempre me decía que si tú ves una injusticia y tú no haces nada para evitar o para atacar esa injusticia, tú te conviertes en cómplice de la injusticia. Entonces, en el momento que el país se está pasando por una situación, porque yo empecé este proyecto hace 11 años, jamás yo me imaginé que el país iba a estar en la situación económica que estamos. Ha sido una coyuntura, alguien puede decir que es un acto de Dios, puede decir que es casualidad, usted le pone todo lo que usted quiera decir. Que salió este individuo en un momento, que ahora, 11 años después, su aportación al beneficio del consumidor, que somos todos, con el mero hecho de solamente compartir, como tú muy bien dices, una información y preocuparme de que esa información sea utilizada en la forma correcta para que la ciudadanía en momentos difíciles de crisis podamos salir adelante. Porque el problema que hay ahora mismo es que tenemos una crisis y yo sé como persona y como país que vamos a salir adelante, pero tenemos que darle las herramientas a las personas de enseñarles cómo salir adelante. ¿Ok? Y hay muchas personas que no les interesa de que nosotros salgamos adelante porque un pueblo embrutecido es un pueblo manipulable. Esa es toda la realidad. Sí, no, no, no. Y eso no es accidental. Y tampoco descubrimos América aquí, como yo digo. Eso se ha usado a través de la historia de la humanidad. Eso es correcto. A través de la historia de la humanidad. Mira, aquí tú lo ves bien claro. Aquí sucede, está corriendo un suceso trascendental que se nos va la vida. Con cualquier situación financiera, por usarte un ejemplo, porque es un ejemplo lo que quiero dar, inmediatamente sale a la luz pública una tontería y tú la ves que la cogen todos los medios, todo el mundo se va por ahí y se olvidan de lo que está pasando por debajo, que se te va la vida. Lo otro es algo momentáneo, el otro es algo montado, debidamente estructurado, muy inteligentemente, muy inteligentemente. Pero se nos va la vida con lo que va por debajo del río y no nos damos cuenta. Y tú como comunicador, que siempre ha sido, tú sabes que hay un proceso de comunicador, de comunicación, y el emisor del mensaje codifica el mensaje de una forma que entiende que el receptor lo va a escuchar a través del vehículo determinado y va a tener una retroalimentación favorable para ello. Lo que pasa es que no siempre funciona, porque aunque a corto plazo me embobaste cuando despierto de esa borrachera mediática y me doy cuenta en mi realidad, cuando me miro por la mañana en ese espejo y me doy cuenta que me trataron de meter una guayaba cuando no lo era, a ti te da rabia. No porque el que emitió el mensaje, sino por tú ser lo suficientemente ingenuo de escuchar y adoptar el mensaje. Pero no es esa la realidad que vivimos todos los días. Eso es así, desde que te levanto por la mañana. Lamentablemente. Lamentablemente. No es para llevarla a orgullo en ningún sentido de la palabra, pero si nos vamos, mira, te voy a dar un ejemplo. Y a lo mejor tú me puedes reaccionar a él. Yo estoy sorprendido que voy a las tiendas. Mira, los televisores los están regalando. Y está la gente, mira, eso es de 50 pulgadas por tanto. Mira, este es de 60 por tanto. Y se los están llevando como que descubrieron América y no se han dado cuenta que lo que se están llevando es lo que queda de esa tecnología porque la tecnología nueva llegó. Ahora mismo llevándose televisores 3D, cuando las dos principales compañías que fabricaban los 3D han decidido no fabricarlos más. Entonces tú te vas a llevar un televisor obsoleto. Pero lo primero es tratarte de llevar el televisor cuando tú tienes uno en tu casa que funciona. Pero quiero uno más grande porque ahora como están, yo tengo uno de 55 pero ahora están los de 60, 70 pulgadas, 80 pulgadas. No, yo quiero eso. No me cabe en la sala pero yo lo voy a empujar. Es un cuarto, un cuarto, cuatro por cuatro, metes un 60 pulgadas que tú no vas a poder ver el televisor porque los granos, a menos que te acuesten el televisor. ¿Entiendes? Entonces, cuando muchas veces la calidad de televisión que muchas veces se hace en este país, ¿amerita yo invertir para ver el guitarreño? Pregunto yo. Lo que tienes que ver es que hay una famosa palabra por ahí que se llama dumping, que a nuestro mercado llega muchas cosas que ya sabemos que la tecnología en ese aspecto está prácticamente obsoleta, ya vienen las nuevas generaciones y esos televisoras hay que venderlos y hay que liquidarlos por eso están esos precios que son absurdos. Ahora búscate ahí mismo las nuevas tecnologías, los 4K para que tuviera diferencia en precios. Pero los 4K han bajado muchísimo. ¿De precios? Sí. Sí, porque el mercado está inundado, o sea... De los otros obliga a bajar a... O sea, tú viste ahora para el Super Bowl que es el segundo temporada después de Black Friday que es la segunda temporada en el mercado americano que nosotros somos parte de ese mercado donde los precios de los televisores bajan porque todo el mundo quiere ver el Super Bowl en un televisor nuevo y eso es otra mística más para nosotros ir a consumir. Pero lo que pasa es que en la época de la abundancia eso pasaba mucho. Ahora la gente no tiene el dinero y no tiene el tarjetazo que se daba antes. Entonces eso también obliga a que tenga que bajar el precio porque tengo que buscar la forma de llegar a un punto de precio a lo que llama el americano un price point que sea lo atractivo para motivarte a ir a hacer el invento de comprar el televisor. Son muchos de los detalles que corren en nuestra sociedad diariamente que va en todos los aspectos. Salud, educación, finanzas, la vida familiar, absolutamente todo. Tiene una ruta preestablecida por un grupo de personas con intereses creados para llevarnos por ese rumbo y muchas veces si nosotros no sacamos el tiempo para educarnos vamos a caer víctimas y va a llegar el día ese que tú dices que te miras en el espejo y tú dices pero Dios mío ¿qué me ha pasado a mí? Yo he caído en esto. No reaccionaste a tiempo, estás reaccionando tarde o estuvo muy bien montado. Seguimos ahora. Vamos a una pausa amigos y regresamos y continuamos con ustedes en breve.